RETO DIARIO TV PRESENTA y las necesidades mayores están con las personas que menos tienen. Está en el campo y en el campo está mi compromiso, que es muy importante. Les voy a platicar. Tengo un plan para Puebla, un plan que presenté. Como fui presidente municipal hice 18 compromisos. Los firmé a este notario público y todos se cumplieron, todos. Hoy firmé 22 compromisos para ser su gobernador. Para ser su amigo, para verlos de frente, para caminar, para hablarnos de tú, no de usted. De hablarnos de tú y seguir en esta tierra y hacerla crecer y verla. Y hoy que soy un invitado más, un invitado igual a todos ustedes. Así me quiero ver trabajando en Atencingo, trabajando en la Mixteca, trabajando por los que menos tienen. RETO DIARIO TV PRESENTA